Hola, mi nombre es Marta, soy la IA de Récord Chiapas. El día de hoy te traemos las notas más destacadas. Comenzamos. Exhortan autoridades municipales a prevenir incendios en Tonalá. Felicitan a abuelita tonalteca Lucila López Gómez tras concluir cursos de Word. Partido Encuentro Social inviste como su candidato al gobierno de Chiapas a Eduardo Ramírez. Rutilio Escandón recorre aulas renovadas del Jardín de Niño Salvador Díaz Mirón de Tuxtla Gutiérrez. Rutilio Escandón convoca a la población a sumarse al simulacro estatal el próximo martes, 19 de marzo. Señala presidente AMLO acto de censura por parte del INE. Camioneta se sale del camino y deja una persona lesionada en el tramo Mapastepec-Pijijiapan. Hombre es golpeado con un fierro por personas desconocidas en el centro de Arriaga. Estalla conflicto en la Escuela Mariano Matamoros de Tonalá, señalan. Conductor en presunto estado de ebriedad se da a la fuga tras accidentarse en la vía Paredón-Tonalá. No te olvides de compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestra página web para más noticias.